Hola, ¿qué tal? Soy Italo Castillo y en este video te voy a enseñar tres trucazos que puedes hacer con estas cartas. Con las Jotas, las Reinas y los Reyes. Son excelentes. Y si te quedas hasta el final del video, te puedes ganar una Bicycle Roja y una Bicycle Azul. Voy a estar regalando estas cartas al final de este video. Vamos con los trucazos. Este es un trucazo porque comenzamos con la baraja mezclada y se sale del típico de saco una carta, la encuentro. Entonces, la puedes mezclar así. Mira. Se ve que se mezcla. Y vamos a ocupar las letras. Las Q, las Jotas y las K. Recuerda que la baraja está mezclada. Esto es súper importante. Después tú lo tienes que recalcar. Después de una mezcla, sacamos todas estas cartas que obviamente también se mezclaron. Y ya, ahí están. Entonces, mira. Ahí están las cartas. Y las vamos a colocar así. De a dos. Entonces, aquí hay una Q y una Jota. Acá tenemos un Rey y una Q. Una Jota y un Rey. Una Q y una Jota. Y acá, un Rey y una Q. Así. Entonces, solamente tenemos que pasar la mano por encima y listo. Luego de todo ese desorden, las cartas se emparejan. Aquí quedan los dos Reyes rojos, las dos Q negras, las dos Jotas rojas, los dos Reyes negros, las dos Reinas rojas y las dos Jotas negras. Que alguien me lo explique. Este es un trucazo. El espectador jamás va a poder deducir cómo lo hiciste. Porque después de una baraja mezclada, que todas las cartas se ordenen por pares, es espectacular. Entonces, la preparación es la siguiente. Dos Reyes negros. O sea, separas primero todos los pares. Esa es la preparación. Separas todos los pares. Entonces, ahora las ordenas así. Dos Reyes negros, dos Q rojas, dos Jotas negras, dos Reyes rojos, dos Q negras, dos Jotas rojas. Intercambias los colores. O sea, J, Q, K, pero intercambiando los colores. Rojo negro, rojo negro, rojo negro. Ahora, cuentas tres. Uno, dos, tres. Las dejas en la mesa. Dos en la mesa. Dos en la mesa. Dos en la mesa. Y las últimas tres arriba. Esa es toda la preparación. Las cartas se quedan así. Parecen desordenadas. Y todo esto va encima de la baraja. Y listo. Ya tienes tu preparación lista. Puedes guardar esto. Y ya estás listo para comenzar en cualquier momento. Ahora le dices al espectador, mira. Te voy a mostrar. Voy a mezclar las cartas. Esa muestra la puedes hacer así rápido nomás. Porque si la haces lenta, el espectador va a alcanzar a ver que aquí están todas preparadas arriba. Entonces, yo por eso empecé así al principio. Así como. Y la cierro de una. No alcanzas a ver que hay un orden aquí en la parte de arriba. Entonces, ahora puedes dar dos mezclas a la americana y las cartas no se van a desordenar. Cortas mitad y mitad. Haces la primera mezcla de americana. Y lo que va a pasar es que se van a introducir cartas random entre medio de nuestro orden. Pero no va a cambiar el orden. Sino que simplemente se van a ir separando nomás. Están todas ordenaditas, pero ahora van a seguir en el mismo orden, pero con cartas entre medio. Y si haces una segunda mezcla, va a pasar lo mismo. Se van a ir separando más nomás. Van a seguir en el mismo orden, pero más cartas van a quedar entre medio de nuestro paquete de cartas ordenadas. Entonces, tú empiezas mezclando. Y dices, mira, las cartas van a estar mezcladas no una vez, sino que dos veces. Y esto lo recalcas. Es importante porque como el truco final es que las cartas se ordenan, es muy importante recalcar que las cartas primero estaban mezcladas, desordenadas. Entonces, ahora vas a separar las cartas, las Q, las J y los reyes, pero no de arriba, sino que comenzando desde abajo. Desde abajo. Porque si comienzan desde arriba, las cartas y las colocas en la mesa, vas a ir invirtiendo el orden. Y no necesitamos invertir el orden acá. Entonces, las sacamos desde abajo, así, sin invertir el orden. Entonces, cada vez que encontremos una de esas cartas, la dejamos encima de la otra y así no invertimos el orden de nuestro paquete de cartas ordenado. Hasta el final. Listo. Entonces, ahora puedes mostrar así nomás. Entonces, mira, estas cartas que ya las mezclamos, las voy a colocar en esta forma. Y en eso necesito hacer un break en la tercera carta. Así, con el meñique. Un break con el meñique en la tercera carta. Entonces, al abrir, yo separo estas tres, meto el meñique, pero no el meñique entero, sino que un pedacito nomás. Entonces, así. Y me queda un break con tres cartas arriba. Ahí. Eso lo hago así. Entonces, muestro las cartas, hago un break. Listo. Ahí tengo mi break. De frente no se ve, se ve de acá atrás nomás. Entonces, ahora tomo una y el break completo. Entonces, aquí hay tres cartas. Entonces, tomo una y el break completo. Acá. Así. Una, el break. Tomaste tres y muestras así. Hay una J y una Q. Y dejas en la mesa así. ¿Cómo dejo en la mesa para que no se descuadren? Hago. Acá la tomo con el dedo pulgar, medio y el dedo pulgar. Y ahora con la uña. Con la uña del dedo índice, aprieto. ¿Por qué? Porque si aplastas con tu yema del dedo, las cartas se te pueden quedar pegadas. Y las mueves. Pero con la uña no se quedan pegadas. Entonces, haces acá, pum. Y dejas, aprieto con la uña y levantas. Y así aseguras de que no se van a mover. Entonces, dices, tengo una Q y una J. Dejas. Ahora tomas dos nomás. Dos. Tengo una Q y un rey. Y dejas ahí donde mismo. Y ahora dos otra vez. Tengo un rey y una J. Dejas ahí donde mismo. Ahora dos. Tengo una J y una reina. Y ahora como te quedan tres, solamente deslizas una. Y aquí hay dos. Pero la tomas como si fuese una. Deslizas una. Haces lo mismo que al principio. Muestras y dejas todo encima con la uña además. Y ya. Ya está todo listo. Entonces, ahora, pues, ahora si quieres puedes deslizar esta. Así. Entonces, la tomas todo y como que vas a cuadrar y deslizas esta de abajo así. Para el final. Porque si no, al final te van a quedar dos cartas así. Al final te van a quedar así estas dos. Y no se va a ver bien. Te tienen que quedar así. Entonces, tomas. Levantas todo. Dejas el meñique acá. Y choca con el meñique. Y dejaste así. Y eso se vería así como. Las levantas. Y listo. Entonces, ya. Ya está listo. Por la preparación que tenemos. Muestras que aquí están los dos reyes. Se ve re loco esto. Se ve re loco. Imposible de descubrir. En este truco solamente vas a ocupar ocho cartas. Que son los cuatro reyes y las cuatro jotas. Y le pides a un espectador que piense solamente en una. Por ejemplo, en la jota de corazones. Tú esto no lo sabes. Pero para el ejemplo, jota de corazones. Entonces, ahora. Separas las cartas. Cuatro y cuatro. Y le preguntas. Tu carta estaba acá. Te va a decir que sí. Lo haces otra vez. Tú no sabes cuál es. Lo haces otra vez. Le preguntas. Tu carta estaba acá. Te dice que no. La última vez. Le preguntas. Tu carta está acá. Te dice que sí. Porque ahí está la jota. Recuerda que tú no sabes. Entonces, ahora. Separas. En dos montones. Y le dices. Mira, las cartas me van a decir cuál es tu carta. Por ejemplo, la última carta de acá me dice el valor. Quiere decir que tu carta es una jota. Esta carta que está abajo me dice el color. Quiere decir que es una jota roja. La siguiente carta me dice la pinta. Corazones. Entonces, las cartas me dicen que tu carta es una jota roja de corazones. Y la última carta me lo confirma porque es la jota de corazones. Que alguien me lo explique. Este truco es automático. Si tú lo haces siguiendo las instrucciones, te va a salir siempre sí o sí. Entonces, primero ordenas las cartas así. Tréboles, corazones, picas, diamantes. Este orden se llama trecopidia. ¿Por qué? Tre-co-pi-dia. Tréboles, corazones, picas, diamantes. ¿Te acuerdas? Trecopidia. Trecopidia en los reyes, tre-co-pi-dia en las jotas. Entonces, tienes los reyes y las jotas en trecopidia. Trecopidia y trecopidia. Le dice a su espectador que piense en una carta. Tú no la sabes. Ahora lo hacemos con el rey de picas. Supongamos que pensó en el rey de picas. Ahora lo que tú tienes que hacer es la primera carta la llevas para abajo y la segunda la dejas ahí arriba. Y así sucesivamente. Es importante que empieces la primera abajo, la segunda arriba. Y así, abajo, arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba. Separas las cartas y le preguntas si está acá. Entonces, tú tienes que hacer el montón del espectador. Primero tiene que ir en el montón de arriba, luego en el montón de abajo y luego en el montón de arriba. Ejemplo. Te dice que no está acá. Su carta que es el rey de picas quiere decir que obviamente está acá. Entonces, donde está la carta del espectador, ese montón tiene que ir arriba. En este caso, como no está acá, todo esto lo dejo abajo para que la carta que está del espectador tiene que quedar en el montón de arriba. Ahora lo hago otra vez. En el siguiente montón tiene que quedar en el montón de abajo. Entonces, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Le preguntas aquí, tu carta está acá. Te va a decir que sí, pero hay de picas. Entonces, en el siguiente paso, este montón tiene que estar abajo. Acuérdate. Primero arriba, después abajo y ahora otra vez arriba. Son tres veces más. Una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba. Le preguntas, ¿está aquí tu carta? Te dice que no. Entonces, todo esto va abajo para que el montón de la carta del espectador quede arriba. Ahí es el primer paso. Ahora, esto es importante. Tienes que colocar izquierda, derecha, siempre. Entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Donde terminaste, en el último montón, donde dejaste la última carta, ese lo volteas diciendo, mira, la carta que está abajo me va a decir el valor de tu carta. Quiere decir que era un rey. Y ahora, de nuevo, otra vez izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. La carta que quedó acá me va a decir el color negro. Era un rey negro. Ahora, juntas acá y deslizas la primera. La tercera carta me va a decir la pinta. Picas. Quiere decir que es un rey negro de picas. La última carta me lo confirma porque es el rey de picas. Es automático. Si sigues las instrucciones paso a paso, te va a salir siempre. Esta es una historia de parejas. Aquí tenemos cuatro parejas, pero son parejas disparejas. Mira, aquí hay una pareja, otra pareja, otra pareja y otra pareja. Y están muy disparejas. Un poco con lo que pasa con la actualidad, ¿no? Que las parejas se juntan sin tener nada en común, simplemente porque hay una química. Entonces, estas parejas están teniendo problemas. Y van a donde estos dos brujos del amor. Estos tienen una consulta. Entonces, mira, los brujos del amor esperan aquí, boca abajo. Y aquí están las parejas. Pareja número uno. Pareja número dos. Pareja número tres. Pareja número cuatro. Los jokers, que son los brujos, analizan estas parejas. Y dicen, no, mira, parece que estas parejas, sí, estas parejas, están bien disparejas. No, esta pareja no está bien dispareja. La segunda. Los brujos analizan. A ver. No. Analizan y dicen, no, esta pareja también está bien dispareja. La tercera pareja la analizan y dicen, no, mira, esta pareja también está re dispareja. A ver la última. Sí. Esta última también está muy dispareja. Entonces, los brujos hacen su brujería. Boom, chacalacalaca. Boom, chacalacalaca. Boom, chacalacalaca. Y listo. Los brujos hacen su trabajo. Se llevan todo el dinero que se merecen. porque ya ordena todas las parejas y son todos felices por siempre. Que alguien me lo explique. Este truco es súper fácil, pero necesita dos técnicas. Un doble lift y una cuenta Emsley. Aquí te dejo el tutorial del doble lift. Acá. Porque ahí está, o no, acá. No sé a dónde llamo. Ah, aquí, aquí. Doble lift. Doble lift acá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ordenas las cartas así. Tréboles, diamantes, picas y corazones. Por color rojo, negro, rojo, negro. Y ahora recoges todo así en par. Recoges. Recoges. Tiras una reina para abajo. Y ahora de a dos. Para mostrar que están los pares disparejos. Pareja, dispareja. De a dos. De a dos. Y de a dos. Y aquí haces una mezcla. Que es una mezcla falsa. Porque lo único que haces es cortar. Cortas. Cortas. Así. Y si quieres hacer esta mezcla, también la puedes hacer. Que es lo mismo, pero se ve más confuso. Parece una mezcla. Pero en realidad son cortes nomás. Los cortes no cambian el orden cíclico de las cartas. Entonces, siempre se mantienen igual. Solamente estás cortando. Y esa mezcla es así. Si agarras arriba, luego subes esto para que tires dos de abajo para arriba. Luego subes esta, tiras dos de arriba para abajo y estas para arriba. Entonces, tomas dos. Luego bajas para tirar dos de abajo para arriba. Luego dos de esta para abajo y estas para arriba. Y es como si hubieses hecho esto nomás. Cortes. Cortes, cortes. Y aquí lo único que tienes que asegurarte es que te quede un rey en la cara. Ahora, si pasa esto, tienes que volver a cortar. Listo. Hay un rey en la cara y ya está listo. Ahora dices que estos son los brujos del amor. Atienden parejas. Boca arriba. Pones todo boca arriba y mantienes un break acá en los jokers. Y luego dices, los jokers van a ir boca abajo. Y lo único que haces es voltear una carta nomás. Nada más. Una carta solamente. El otro joker te queda ahí. Solamente volteas una, pero dices, los jokers van a ir boca abajo. Y aquí, sí, dices, mira, la primera pareja, dispareja. Tomas dos normal, volteas ambas, cuentas dos normal y las dejas ahí juntas. Muestras, pareja, dispareja. Tomas dos sin cambiar el orden. O sea, muestras, volteas sin cambiar el orden. Pum. Y aquí, aquí ten cuidado porque acá ya no puedes mostrar dos así porque hay un joker boca arriba. Entonces, aquí muestras esta nomás. Y aquí haces un doble lift para voltear esas dos cartas. O sea, tú, doble lift, volteas las tres y ahora cambias el orden de la primera y la segunda. Esta es la única con la que cambias el orden. Ahí. Entonces, ahora, te quedan un joker acá, pero cuentas dos. O sea, te queda un joker y un rey. Pero haces una frustration count, que es tomas las cartas así, muestras el joker, agarras la primera y muestras otra vez el joker. Y eso lo haces así, los jokers. Y dejas esta encima. Entonces, ahora muestras acá la primera. La primera pareja, dispareja, la dejas entre medio de estos dos. Y esa es una cuenta Emsley. La cuenta Emsley te la dejo acá. Anda a prender la cuenta Emsley. Entonces, muestras. Y luego, Emsley normal, muestras el otro joker, saca las dos del medio y ahí ya están emparejadas. Pero eso no lo muestras. Eso lo dejas hasta el final. Luego, la segunda no la muestras. Vas a mostrar la pareja 1 y la pareja 3. Porque esta no la puedes mostrar porque hay un joker. Entonces, sería raro que mostraras la 1, la 2, la 3 y no la 4. Entonces, por eso, esta sí la puedes mostrar, pero no la vamos a mostrar para que estas dos no se muestren. Entonces, mostraste la primera, esta no la muestras. Haces otra vez la cuenta Emsley. Así, mostrando un joker arriba, que se va para abajo y el otro arriba. Dejas esa ahí, pero no muestras hasta el final. Ya están emparejadas. Esta sí la muestras. Y es esta otra pareja que está dispareja. La dejas acá. Otra vez cuenta Emsley. Y sacas las dos. Y esta no la muestras porque no puedes. Y acá. ¡Pum! Y listo. Ya están todas emparejadas. Ahora solamente hay que hacer el ritual. ¡Bum! ¡Chacalacalaca! ¡Bum! ¡Chacalacalaca! Y están todas las parejas emparejadas. Y bueno, ya llegamos al final del video. Voy a regalar estas dos barajas. Una Bicycle Standard roja y una Bicycle Standard azul. ¿Qué tienes que hacer? Comentar algo en este video. ¿Qué truco te gustó más o lo que tú quieras? Darle like a este video y suscribirte. Y además, apretar la campanita porque en el siguiente video voy a anunciar a los dos ganadores. Así que, suerte a todos y que alguien me lo explique. ¡Bum!